Dos mujeres y un hombre fueron detenidos tras una investigación que los relacionaba con distintos delitos en la provincia de Arauco. Se incautaron armas, equipos de comunicaciones y otros elementos para perpetrar delitos. Mauricio Hidalgo tiene los detalles. Dios Santo, Dios que salve María y Dios de gracia. Estaban e imploraban aterrados, todo estaba envuelto en llamas, no era un incendio accidental. Se trataba de un ataque de unos 20 sujetos, todos fuertemente armados y a rostro cubierto. Ocurrió el 29 de agosto del año pasado al histórico Molino Grolmus de Contulmo. El alto poder de fuego de los delincuentes quedó en evidencia al ver estos registros que grabaron las víctimas. La casa patronal, el molino, un museo y vehículos quedaron completamente destruidos. Hubo tres lesionados, uno de ellos, Carlos Grolmus, el dueño del lugar, perdió su pierna derecha producto de los impactos de bala. Y querían pescar a don Cristian y a don Gilmut para matarlo. Y lamentablemente a don Cali, lo que apareció por también defender, obviamente, acá el lugar, el que llevó la peor parte. Este ataque se lo adjudicó el grupo radical Resistencia Mapuche-Lafquenche, que tiene su zona de operaciones al sur de la provincia de Arauco. En esta foto se ve a miembros de la orgánica fuertemente armados y se difundió en las redes sociales tras un atentado donde hicieron explotar este vehículo en la ruta que une Cañete con Tirúa, con el fin de derribar un puente en el sector. La madrugada de este viernes se detuvo a tres miembros de la organización. Logró la detención de tres personas mayores de edad que se encuentran vinculadas a una orgánica radical de la provincia de Arauco. Armas de distinto calibre, escopetas, pistolas, municiones, equipos de comunicación como estas radios portátiles, chalecos, antibalas y teléfonos móviles, dinero en efectivo y elementos para vigilar y cometer delitos. Todo fue incautado luego de allanamientos simultáneos en distintas casas al sur de Cañete. Esperamos que estas acciones continúen para desbaratar estos grupos radicales que están acabando con la calidad de vida. Esto es parte de una investigación que se está llevando a cabo hace mucho tiempo respecto a los grupos violentos que han generado, como le señalo también, violencia en la provincia de Arauco. La detención de los tres miembros de la RML trae algo de tranquilidad y confianza en los procesos investigativos. Y estos resultados hay que mantenerlos en el tiempo. Cada vez que el gobierno baja la intensidad de la persecución en contra del crimen organizado, entonces comienzan los atentados. Este hecho nos confirma que en la provincia de Arauco operan bandas organizadas, bandas que tienen gran poder de fuego. Se formalizó por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, receptación y asociación ilícita. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los tres detenidos, pero el Tribunal rechazó la cautelar porque los antecedentes entregados por la Fiscalía eran insuficientes para acreditar la asociación ilícita, por lo que se decretó firma quincenal y arraigo nacional. Será la Corte de Apelaciones la que finalmente resuelva si quedan o no privados de libertad.